En las pasadas elecciones, el INE de Cozumel suspendió los trámites de credenciales, por lo que en un sondeo, ciudadanos manifestaron desconocer si se encuentran laborando las oficinas actualmente. De igual manera, indicaron que es importante que se le brinde información sobre esta institución. Sin embargo, el encargado de Cozumel, quien dijo llamarse Gabriel Cham, no le interesa mantener comunicada a la población sobre la reanudación de trámites, pues se negó a hablar sobre el tema. Deben de avisar, ya sea por internet, por vía radio, por otras vías de comunicación que hay, para que la gente sepa que ya están trabajando, porque es muy importante lo que es la credencial de lectora. Pues yo creo que sí, el encargado debe de dar conocimiento de todo eso, porque para eso le pagan. Por lo que sí considero que es muy importante que estén dando servicios, sobre todo estén brindando este tipo de información, porque es un documento básico y necesario para cualquier trámite o actividad que se quiera hacer. Hasta para buscar trabajo necesitas tener tu IFE, entonces sí considero que es muy importante que esté a la disposición esta institución para poder brindar la información necesaria y correcta, para que la gente pueda realizar sus trámites de la manera que debe ser. Ah, claro que sí, para que lo sepa la gente y que vaya, ¿no? Sí, porque es lo primero que te piden en todos lados, el IFE te piden, sí. Sí, es necesario, o sea, es necesario, es importante de que los, de que pues lo dieran a conocer por medio de la difusora, no sé. Por otra parte, la población también señaló que las oficinas se encuentran en un lugar de difícil acceso para las personas con discapacidad, pues se encuentran ubicados en la segunda planta de una plaza en donde no hay rampas ni elevadores. Bueno, no he visto yo si hay un, ¿cómo se llama?, un acceso ya sea para discapacitados, lo que sí he visto allá en la plaza, que en los estacionamientos veo estacionamientos para discapacitados, pero un lugar donde puedan subir hasta la parte de arriba, no tengo conocimiento que haya. Si lo piensas de esa forma, la verdad es que es muy poco viable porque precisamente las escaleras, es más, de hecho, las escaleras eléctricas ni siquiera funcionan en la plaza, entonces sí es un poco difícil tener el acceso a este lugar y yo creo que sí es necesario tal vez que se cambien o que, sí, creo que no quedaría otra opción más que cambiarse porque no creo que modifiquen la plaza para poder poner una rampa para que las personas con discapacidad puedan subir, entonces yo creo que sí es necesario que se reubiquen para poder brindar este servicio a toda la comunidad que lo necesita. Así es, tienes que subir la escalera y si es alguien que no puede caminar, ¿cómo? Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Benjamín Carrillo.